Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a este vídeo donde vamos a compartir contigo cómo hacer una transferencia o cómo hacer un retiro de Uphold hacia cualquiera de las opciones que nos plantee Uphold. En esta ocasión lo que vamos a explicarte es cómo hacer un retiro hacia tu banco y es muy sencillo, simplemente sigue las instrucciones de este vídeo. En primer lugar lo que hemos de hacer es ir a buscar el monedero, la tarjeta, el wallet, de las diferentes formas que le llames, es igual, donde tengas el saldo disponible. En esta ocasión vamos a utilizar esta card, esta tarjeta que ves aquí, que es la que está con 11,70 dólares, porque esta que veis aquí con 20 dólares en realidad es un saldo que está pendiente de que se ingrese, por lo tanto no tendremos saldo en realidad disponible en esta que estoy haciendo clic ahora mismo. Por lo tanto vamos a pinchar sobre, primero de todo, sobre la tarjeta, sobre el wallet, monedero, como lo quieras llamar, donde está el saldo disponible. Hacemos clic y por lo tanto automáticamente se nos aparece esta ventana que veis aquí delante. Esta ventana pues es para enviar dinero a un destinatario de también de aquí de Uphold. Esto ya te lo hemos enseñado en otro vídeo. También existe la opción de añadir fondos a esta tarjeta. Esto también te lo hemos enseñado en otros vídeos mediante cualquiera de estas tres opciones, pero en esta ocasión donde vamos a enfocarnos va a ser aquí, donde pone Withdraw Funds, que en realidad lo que significa es retirar dinero, retirar fondos. Bien, pues vamos a ir a la única opción, como ves aquí, que tenemos, que es totalmente gratuita, es decir, no te van a cobrar ninguna comisión y hacemos clic sobre Bank Account. Como puedes ver, aquí hay varias opciones. Si tú ya tienes una cuenta de banco que has integrado porque has añadido fondos, por ejemplo, y has añadido una cuenta bancaria, verás que aquí en el menú de la izquierda te aparece, por lo tanto, tu banco y ya podrías hacer directamente la operación. Sin embargo, si no has añadido ningún banco hasta ahora, lo que te saldrá, nada más hacer clic, te saldrá esto que ves aquí delante. Por lo tanto, tendrías que rellenar el dato del IBAN, rellenar el dato del BIC de tu banco y esto de aquí, pues en otras ocasiones te lo hemos comentado, te lo volvemos a repetir para este vídeo. Es una etiqueta que al fin y al cabo lo que te sirve es para identificar este movimiento en tu banco, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí te recomendamos que no lo toques, que es algo que luego lo podrás tú comprobar para estar seguro de que todos los movimientos están bien hechos y por lo tanto, pues mejor no tocar nada. Cuando te aparezca esto de aquí, pues nada, sencillo, simplemente rellenar los datos que ves aquí y le darías a Create. En el caso del IBAN o el BIC, yo te voy a recomendar, en otros vídeos también lo hemos dicho, aquí te lo volvemos a repetir, que vayas a la página web de calculatuibán.com, es esta página que ves aquí, calculatuibán.com. Aquí simplemente has de añadir el número de cuenta convencional, que es un número de 20 dígitos de tu banco y si le das al botón de calcular te aparecerá de forma automática el IBAN y el BIC, pues simplemente has de seleccionar, copiar y pegar tanto el IBAN como el BIC, aquí donde nos indica el Uphold. Aquí van, BIC, OK, y simplemente le das a Create. Una vez le hayas dado a Create y estén los datos bien, lo que te aparecerá es lo que hemos visto justo anteriormente, esto de aquí. Y aquí simplemente tienes que añadir la cantidad que quieres retirar a tu banco. En esta ocasión, como nosotros tenemos 11,70 dólares, para este ejemplo vamos a retirar 10 dólares y como puedes ver aquí en el aviso nos dice que este proceso suele tardar entre 3 a 5 días. Bueno, no hay problema, esperaremos. Nos dice que todo es totalmente gratuito, así que fantástico. Le damos al botón de confirmar y como puedes ver aquí en la ventanita de arriba a la derecha nos sale un aviso de que ya se ha hecho el retiro con éxito. Por lo tanto, como veis es muy sencillo retirar fondos de Uphold a tu cuenta bancaria. Nos vemos en el próximo vídeo.